La zona sur, según reporta la Caja Costarricense de Seguros Sociales, es la más afectada en el país por la gran cantidad de funcionarios de la institución, unidos a la huelga contra el combo fiscal. Esta situación hace que decenas de personas no reciban su consulta con especialistas y tampoco sean operados. Luis Carlos Vega, director regional de Servicios Médicos de la institución, detalló que el Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Celedón, por ser el centro de referencia en la región, es donde se registra el mayor grado de afectación. Hasta el momento contabilizan unas 10.000 consultas con especialistas suspendidas, de esas un 60% son del Hospital de Pérez Celedón. En el caso de cirugía se registran unas 500 suspendidas, de esas el 70% del Hospital Escalante Pradilla, que cuenta con cinco quirófanos. Bueno, ha sido muy complejo el tema de la huelga a nivel de todo el país y la región principalmente o mayoritariamente ha sido la más afectada de todo el país. Todos los hospitales y las áreas de salud se han unido al movimiento de huelga. Eso ha significado en este momento prácticamente 10.000 consultas de médicos especialistas que se han suspendido y que en algún momento vamos a tener que reprogramar. De hecho, el 60% de las consultas corresponden al Hospital Escalante Pradilla y el 15% al Hospital de Ciudad Neyli, digamos en volumen. En lo que es el tema de cirugía, son alrededor de 500 cirugías que se han suspendido en toda la región. El 70% de las cirugías corresponden al Escalante Pradilla. Obviamente que es el hospital que tiene la mayor cantidad de sal operaciones. Son cinco quirófanos trabajando todos los días, entonces significa que se están suspendiendo alrededor de 30 a 40 cirugías por semana solo del Escalante Pradilla. Entonces es un volumen considerable. Mientras que en cuanto a procedimientos, se contabilizan 2.500 suspendidos y la mitad de estos en el Hospital de Pérez Celedón. Si hablamos de los EVA y se suspendieron 15.000 citas. En el tema de procedimientos, los ultrasonidos, mamografías, TAC, más o menos son alrededor de unos 2.500. De esto principalmente, el volumen mayoritario se concentra en el Cantón de Pérez Celedón. Más o menos el 50% de los procedimientos corresponden solamente a Pérez Celedón. Los demás centros que están refiriendo al Hospital Escalante Pradilla como centro de apoyo porque es el único hospital que tiene una tomografía, un TAC acá. Los EVAIS es otro tema complejo. El primer nivel de atención se ha visto bien afectado principalmente. Pérez Celedón y Buenos Aires son los dos cantones que se han visto afectados en lo que es el primer nivel de atención. Más o menos son unas 15.000 consultas que vamos a tener que reprogramar. De eso corresponden a un 50% Pérez Celedón y un 25% el Cantón de Buenos Aires. Esta situación se vuelve compleja para la programación de las citas, sobre todo por las listas de espera que se manejan. Pone en un panorama muy complejo la situación de la programación de citas. Si ya movilizar la agenda de un médico en una semana es difícil, ahora movilizarla en bloque durante un mes completo, que prácticamente es lo que prevemos que vaya a terminar la huelga, se vuelve difícil. En este momento no hay un mecanismo claro de cómo se va a tener que priorizar la programación de las citas. En el tema de que muchos son un único médico especialista, entonces no tenemos claridad del panorama de cómo se van a programar las citas. En el caso de cirugía podemos sortearla de una manera diferente con jornada de producción, tiempos extraordinarios adicionales, al igual que los procedimientos. Pero en la consulta externa especializada se vuelve complejo, porque por día un único especialista ve alrededor de 20-25 pacientes. Entonces obviamente poder encontrar un espacio adecuado para programar esa cantidad de pacientes que tenemos, no tenemos un panorama claro de cómo se va a reprogramar las consultas. Una vez que se termine la huelga, se tendrá que hacer un balance general. Lo que sí hemos hablado con el doctor Macay, el presidente ejecutivo y el doctor Cervantes es que una vez que finalice la huelga hay que hacer un balance general de cuál es la situación actual para ver si nos podemos apoyar en tres regiones, entre con médicos especialistas de diferentes regiones, para ver cuáles son las especialidades más complejas en las que tenemos la mayor cantidad de pacientes suspendidos para ver qué acción estratégica generamos para programar pacientes. Mientras la huelga no concluya, la cifra por suspensión de citas con especialistas y cirugía seguirá incrementando.